Vamos a meternos en este caso con un análisis que ha llevado adelante Fundación SIGOV, economista, psicólogo social y presidente de la Fundación Ciencia y Gobierno, ya está en contacto con nosotros, se trata de Luis Bavino. Vamos a conocer de qué se habló en las redes durante el mes de julio y el interbarómetro de agosto nos lo cuenta, por eso lo convocamos a Luis Bavino. Gracias por su atención. Luis, ¿cómo le va? Buen día, Alejandro Schiafino y Ariel Senestro los saludan. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por el llamado. Bueno, este análisis de lo que ha sido la conversación política en las redes en el mes de julio seguramente tiene varias aristas. Ahora, la pregunta inicial que me gustaría hacerle es ¿qué temas se imponen en las redes sociales? ¿los que marcan los grandes medios? ¿tiene su propio camino en esto de formar, entre comillas, agenda, lo que es Twitter, Facebook? Bueno, en las redes sociales que nosotros venimos viviendo desde hace seis años y que tenemos 200 millones de mensajes, comunicaciones, documentos, lo que se expresa es lo propio de una comunidad activa. ¿Es lo mismo que en los medios tradicionales o en Facebook? No, no es lo mismo. Cada red tiene sus preocupaciones. Me parece que lo que expresan las redes sociales, en este caso Twitter, son los temas más virales, candentes, que movilizan a la sociedad. No necesariamente los que más le preocupan personalmente, pero sí son los temas de debate en la sociedad. Bien, sí, lo recibimos bien, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, Luis, y este análisis que han hecho del mes de julio, ¿qué dice, cuáles han sido los principales temas políticos en las redes? El intervalómetro, que se puede bajar, leer, tomar la página nuestra en la Fundación CIGOT, si buscan CIGOT lo van a encontrar rápidamente, y que lo organizamos, como decía, hace seis años para mostrar que acá existe, desde hace años con este nuevo territorio de la política, que es el territorio digital, una oportunidad para entender demandas y expectativas de la sociedad. ¿Qué se puede leer? Nosotros podemos hacer un análisis del mes, y decimos, bueno, en el mes de julio, lo más relevante, sumando todos los días del mes, fue el tema de los aportes truchos a la campaña de María Eugenia Viral, tema dominante. Si uno analiza por semana, los temas dominantes cambian. En la primera semana de julio, si se acuerdan el tema de la crisis, la tormenta, y los dichos de Carrió sobre protinas, fue el tema dominante. Las dos semanas siguientes fue el tema de aportes truchos. Y en la cuarta semana, el gobierno instala el tema de la participación de las Fuerzas Armadas en temas de fronteras, y empieza a ser dominante. Uno de los que tiene en las redes es la oportunidad de ver la película, cómo cambian estas demandas y expectativas de la sociedad. En muchos casos, los más militantes, pero en general, la sociedad en su conjunto. Y ahora vemos, estos 10 días, que ya se vislumbra una conversación dominada por el tema de los cuadernos. Bien, Luis. ¿Y usted qué interpreta, viendo en detalle este funcionamiento? Que los temas arrancan, por otro lado, que es una locomotora que se pone en marcha, y atrás de ese tema que se instala desde algún lugar, viene el rebote en las redes, o que las redes por sí solas pueden impulsar un tema. Nada, nuestra experiencia es, nada es relevante en las redes que no sea relevante para la sociedad. Es decir, no hay una mano mágica que pueda mover a miles de personas. Estamos hablando de 200 millones de conversaciones. No es que una mano mágica domina la voluntad de muchas personas. Si uno analiza las conversaciones de los dos últimos años, el tema dominante es corrupción y justicia. No es ni inflación, ni pobreza, ni... El tema más relevante, lo que conversan en las redes, es el tema de la corrupción y la justicia, que están pegados como temas, claramente. Así que, lo que hemos hecho, y lo que yo creo, básicamente, no está dominado. Puede ser impactante que alguien quiera meter un tema y logra que durante unas horas ese tema sea tendencia. Pero no se sostiene. Si no, es una preocupación de la gente. Lo vimos acá y en varios países donde participamos en trabajo, donde los temas instalados, tanto sea por los gobiernos o por las oposiciones, no se mantienen si esos temas no son relevantes para la gente. ¿El político más mencionado en las redes es Mauricio Macri por amplio margen? Totalmente, por amplio margen. Eso no quiere decir que sea bueno ni malo. Quiere decir que, cuando uno analiza las problemáticas de la Argentina, atado a cada problemática, Macri, como presidente, es el que tiene la centralidad. No es un presidente débil. Como no fue Cristina. Cristina, durante su gobierno, tenía la centralidad de las conversaciones. Es más, lo que nosotros podemos ver en el trabajo que hacemos es tener la película de la política. Para los cientistas políticos, hablan de que al final de los mandatos, cuando no hay elección, los gobiernos, los presidentes pierden poder. Se llama el efecto del pato ringo. El presidente no se puede elegir, entonces ya los sucesores empiezan a querer tener su cuota de poder. Bueno, si uno analiza esto con Cristina, Cristina retuvo casi hasta dos meses antes la centralidad de su gobierno. Nunca perdió esa centralidad. Eso es lo que permite analizar las redes. Tener métricas de comportamientos sociales. No son predictores, no es que sea exacto, pero te da una información importante para que la política interprete, entienda y pueda tomar mejores decisiones. Y cuando ustedes ven algún tema sobresaliente o que mueve mucho en las redes, que tiene mucha participación, después, al seguirle el correlato, ¿se transforma eso en otra cosa, en otro tipo de acciones, o nace y muere? Bueno, si la política tuviese a veces más inteligencia para utilizar estas herramientas para ver qué funciona en el territorio digital, si tuviese esa inteligencia y no el rechazo o el miedo, la política podría ver que en estas alertas, estos picos que empiezan a haber en algunas conversaciones, no por la cantidad, sino por quienes hablan, bueno, le permitirían tener alertas para que algunos conflictos no se conviertan en crisis. Es decir, en política, no todo conflicto es una crisis, excepto que intervenga muy mal. Entonces, lo que las redes te dan, entendiendo la pregunta que me hace, es que, en este caso, las redes permiten anticipar situaciones que pueden ser conflictivas. En todo caso, ponerse en alerta y si se diluyen, bueno, saber qué pasó. Pero si no, uno podría pensar que la política reacciona, toma en cuenta y mejora su respuesta a la política para esto que decía. No toda crisis, no todo conflicto es una crisis. Babino, cuando se habla de los apellidos o las personas más mencionadas en las redes, hablábamos del presidente de la nación, Mauricio Macri. En ese ranking que encabeza el presidente y que tiene a otros actores importantes de la política nacional allí, ¿con qué se lo relaciona a cada uno? ¿Con qué tema con mayor fuerza se lo relaciona a cada uno? Muy buena pregunta y hay una contestación en el intervalómetro que brindamos y ahí hay una correlación interesante que uno puede, en principio, ver cómo situaciones como el tema de los aportantes truchos que le pegan básicamente a María Eugenia Vidal. Es decir que en el mes de julio este tema de corrupción estuvo dominado por el tema de los aportantes truchos y la persona relevante en la conversación, no quiere decir de vuelta que sea positivo o negativo para ella, o uno puede anticipar que esto es negativo para María Eugenia Vidal, toma una centralidad en la conversación. En el tema de justicia también pasa lo mismo porque van pegados como preocupaciones. Ahora, en el tema de seguridad los relevantes en la conversación cuando se habla de seguridad por demandas o enojos o felicitaciones son Macri, Bullrich y Vidal. Y eso es lógico porque Macri es el presidente, Patricia Bullrich es la ministra de seguridad y María Eugenia Vidal tiene un territorio bastante complicado. Y así podríamos seguir para ver la energía, ¿no? Y energía tenemos a Macri también dominando la conversación. Toda la gente que habla de energía o muchas personas que hablan de energía vinculan el problema de energía con Macri. O para, de vuelta, enojarse porque la cosa está mal y las tarifas aumentan o, y yo creo que no hay tanto, para decir, bueno, se está mejorando. A Cristina también se la asocia al tema de energía por esta cuestión de que, por la responsabilidad en el tema de los déficits energéticos. Y así podríamos analizar de los temas relevantes para la sociedad argentina quiénes son los políticos más demandados sobre los cuales se habla. Después uno podría hacer un análisis para decir, bueno, hablan de maricuña viral. ¿Cuál es la tonalidad? ¿Positiva o negativa? Que es otro punto que se puede realizar con estas herramientas. Esta gestión de gobierno ha manejado como ninguna otra, ¿no? El tema de las redes, ¿de eso se habla mucho? ¿Qué mirada tienen ustedes? Mi mirada es que manejar implica querer dominarla. Y yo creo que en las redes sociales con millones de conversaciones y miles de actores es difícil dominarla. Esta idea de que el extremismo en su momento tiene cárcitos de troll y domina la conversación. La verdad es que eso no sirve para mucho, no sirve, se lo analiza exactamente, descubre quiénes son los actores relevantes. Por eso una conversación muy importante sobre un tema, pongamos, el tema de cuando se ajustó el haber jubilatorio, la forma de ajuste del haber jubilatorio y se modificó. Bueno, ahí la comunicación y el dominio en las redes estuvo por las comunidades opositoras. Entonces, para el gobierno es lógico que si va a tomar una decisión de ese tipo le peguen por eso. no es una sorpresa. Así que no, todo en la red no puede ser dominado, excepto que esté Rusia y venga y cita, pero no, creo que todavía en Argentina los rusos no pueden, así que creo que no hay un dominio. Ahora, si una pregunta es ¿actúo con inteligencia? Yo creo que sí, que el macrismo, pero no desde el gobierno, antes de hacer gobierno manejó esta nueva relación directa con la sociedad a partir de las redes sociales más que en los medios tradicionales. Es decir, que entendió este juego, como en su momento lo entendió Obama y otras figuras relevantes de la política, entendió mejor cómo eran las conversaciones en el siglo XXI. y si eso lleva a la palabra dominar, creo que sí, que domino inicialmente, ahora veo que todos los políticos han reaccionado y tienen inteligencia en manejar las redes, pero para terminar, uno puede usar una herramienta como las redes sociales, pero si no tiene inteligencia para jugar, si no tiene un proyecto político que se vicule con la sociedad porque imagínese las redes o intervengas en las redes con inteligencia no te lleva a mejor puerto. Bueno, tanto ha considerado esta gestión el uso, como bien dice usted, de las redes y tener una presencia activa que uno se puede postular para que lo llame el propio presidente de la nación y poder manejar un breve minuto de conversación con él prácticamente, o sea, que eso también es una inauguración en una gestión de gobierno. Bueno, es lo que hablábamos. Yo creo que el macrismo, eso no significa que todo le vaya bien por dominar las redes. Entendió que la comunicación en el siglo XXI es más cercana a la gente y las redes sociales tienen un problema porque no se pueden dominar, pero tiene una ventaja es que te permiten estar más cerca de la gente, tener una comunicación más directa. Y eso sí lo maneja con bastante capacidad el equipo de gobierno o el equipo de proyecto político que encarna Macri. Es más relevante que otros actores políticos en Argentina como en otras partes del mundo, pero te permite esa comunicación del siglo XXI que es directa. Porque hay un problema de política en el futuro hay inteligencia política. Hay que ver que la política se empezó a encerrar en los temas que a ellos les preocupaban pero que no les preocupaban a la gente. Las redes sociales permiten entender un poco más de mal las expectativas de la gente y permiten entender también cómo acercarse a la gente. De esta manera hablo Instagram y puedo hablar con la gente. Hablo una conversación directa y la gente se comunica con el presidente. que no es nada nuevo para la política antes lo hacían en el territorio y ahora los presidentes y hablaban en las distintas comunidades de ciencia directa. Ahora es difícil porque ya no somos miles de personas somos millones de personas. Las nuevas tecnologías permiten acercarse de otra manera con otro formato. No sé si me expreso bien. Excelente. Luis, muchísimas gracias por este diálogo. No, muchas gracias a ustedes y cuando ustedes quieran hablamos ahí aparecerá el intervalómetro de agosto con todo el impacto de Cuadarnos y para toda la gente y la audiencia de ustedes que quiera ver esto que es una contribución que hace la fundación entre en la página de cigob.org.ar y ahí está a disposición lo pueden bajar ver, analizar, preguntar a nosotros es una razón de ser de nuestro trabajo. Así que muchísimas gracias por permitir estos minutos. Gracias por la predisposición y la información tan minuciosa. Hasta la próxima, Luis. Chao, hasta luego. Buenos días. Luis Bavino, economista, psicólogo social y presidente de la fundación CIGOV, Ciencia y Gobierno que publicó ya el intervalómetro con el análisis de la conversación política en las redes en el mes de julio.